¿Cómo tienes que ver lo que estás preguntando de Drek? No, ya no le voy a preguntar a mi familia. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Qué pregunta, Drek? No, no, nada. ¡Vamos, rápido, familia! ¿Cómo que le voy a poner la guagua? Soy Solange. ¿Cómo? Soy Solange. ¿Soli? No, no. ¿Cómo que? Soy Solange. Chucho, no puedo hablar. Tanca que rico. ¿Soli? Solange. soy solandes pues lo voy a estar sobre el solan celular ¿Cómo que? Soy Solange Soy? Solange Solange Es que no puedo hablar Solange Y yo venía tranquilo Yo estaba allá para ver a la Solanera Y me coge por ahí usted ¿Y el Nero dónde está ahorita? Está por acá por la Universidad Ahí no es Ahí es el hueco O sea que este carro ¿Por qué no lo cambia con el Nero? Claro, con el Nero El carro del Nero es más bueno El carro del Nero pasa para ir a hacer tostado ¿Y este qué es? Tortuga Tortuganilla El auto fantástico No, carajo Oye, estamos en la V Chucha, y si no agrega ese mal Hijo de puta No, ya dijo que Que hagan su par Pero él no va a regalar Ahora que puta Que puta hace la gente Sin trabajo O sea que la gente